Línea para bingo. Lo que no le pase o le haya pasado a ella en la vida no le ha pasado a nadie dentro del espectro televisivo de la parrilla patria actual. Su vida es una caja de sorpresas, las listas motivacionales dan mucho juego y cubren todas las franjas de edades, por eso, Cristina Pedroche preparó este miércoles en el plató del zapeando de la sexta el bingo de las motivaciones. La colaboradora de la cadena verde de A3 Media escogió al azar una lista motivacional para descubrir cuáles de esos retos habían cumplido ya sus compañeros de mesa. ¿Quién se ha bañado desnudo en la playa o la piscina? ¿Quién se ha hecho un tatuaje comprometido en una zona oculta o con un significado especial? ¿Y quién ha ligado con un policía estando de servicio? Las confesiones más morbosas de Lorena Castells en Sapeando, Dani Mateo, Lorena Castells, Miki Nadal, Quique Peinado, Ana María Simón y Paula Arcila se sinceraron en una divertida tarde en la que volvieron a surgir informaciones de lo más morbosas. Sin ir más lejos, Lorena Castells hizo línea en el particular bingo confesando que se ha bañado desnuda en el mar, que se ha hecho un tatuaje comprometido en una zona oculta y que ha ligado con un policía estando de servicio. Bueno, en su caso, un mozo de escuadra, fue con un policía que me paró en un semáforo, me pidió los papeles y luego nos intercambiamos los teléfonos. Y al final me multó, eh, confesiones que a Sapeando le sentaron de maravilla este miércoles ya que el programa de Sapeando de la Sexta subió sus cifras con respecto al día anterior hasta el 6. 6% de cuota de pantalla y los 723 mil espectadores.